Música A mí me da mucha rabia cuando mi mujer me llama Y si me estoy divirtiendo me dice de mala gana ¿Dónde estáis? ¿Con quién andáis? ¿Dónde estáis? ¿A qué hora llegáis? ¿Dónde estáis? ¿Por dónde andáis? ¿A qué hora llegáis? ¿Con quién andáis? Daniel Medina ¿Dónde estáis? Daniel Medina ¿Cuál fue la 8? ¡Muchas gracias! ¿Dónde estáis? ¿Con quién andáis? ¿Dónde estáis? ¿A qué hora llegáis? ¿Dónde estáis? ¿Por qué no me llamáis? ¿Dónde estáis? ¿A qué hora llegáis?